En Tandem, Tori, perdimos la cabeza, cargamos lo vital, viajamos por el mundo que se encarga de que nunca, no nos falte de nada. Intentar no pensar en lo vivido, que no he ahorrado por tenerte corazón, y a pesar de tus hijos sin nada, ni a mis ídolos voy a mitificar. Hay demasiado, demasiado de tanto, de magia en su portal, si solo hay una vida contigo yo quiero estar, Madana, Ayahuasca. Intentar no pensar en lo vivido, que no he ahorrado por tenerte corazón. Y a pesar de todos los hijos sin nada, a mis ídolos voy a mitificar.